4 años lleva el grupo Pereira Café y Folclor colocando ritmo y color a las danzas de la región. Buscando más autonomía en su propuesta decidieron dejar el grupo al que pertenecían para formar este, donde lo más importante para todos es el compartir sus conocimientos y mostrarlos a la ciudad. Nosotros queríamos aprender de todo, de todas las danzas que nos restringían en el otro grupo, queríamos hacer los vestuarios como a nosotros nos gustaban, queríamos tener talleres de otras personas que supieran no solamente el profesor porque no solamente una persona tiene conocimiento sino varias personas y nos pueden aportar. Todos allí aportan de acuerdo a sus profesiones alternas, siendo la base del trabajo en equipo para lograr resultados y la identidad que buscan resaltar en su nombre. En principio el nombre del grupo nace como por ese querer expresar la cultura propia de la región, quisimos llamarlo Pereira Café y Folclor, Pereira por el municipio que nosotros representamos y Café y Folclor por la idiosincrasia que se maneja dentro de la misma región y los mismos bailes que nos caracterizan a nosotros, básicamente en eso basamos el nombre del grupo. En el encuentro departamental de danzas en Mistrato tuvieron una presentación destacada, aún siendo muy desconocidos y jóvenes en el círculo dancístico de la región, eso ya les abonaba un buen camino. La evidencia más significativa ha sido que nuestro primer concurso lo ganamos, al primer concurso al que asistimos ganamos. Aunque Pereira Café y Folclor lleve muy arraigada la identidad de la región en sus coreografías y bailes, ellos han dado también gran espacio para mostrar un panorama más amplio de las danzas en el país. Pues el grupo de nosotros se ha destacado y pues por encima de muchos grupos por querer mostrar algo más allá de la cultura que de la región, entonces tenemos bailes de como son la Cosa Atlántica, la Cosa Pacífica, tenemos Santander, tenemos la región Andina, tenemos, manejamos también Antioquia, cosas que de pronto otros grupos de pronto no manejan, que se centran mucho como a manejar solo los bailes propios de la región y de pronto no se salen como el esquema de la misma región, entonces nosotros de pronto eso sí nos caracteriza como porque representamos bailes típicos de todo el país.